Noticia, noticia de último minuto en las Américas de Medio Mundo El espectacular cierre de la fiesta patronal Señor de los Milagros Viernes 20 de Octubre llega por primera vez Papilón, papilón Es una locura el decir que no te quiero Papilón, la del rico vacilón En las Américas de Medio Mundo Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Yo no tengo fe, yo lo sé Yo no sé, que no quiere nadie Papilón, solo, solito, solo No lloran por amor, solo una noche Papilón, papilón, la del rico vacilón Vamos a bailar Viernes 20 de Octubre En el local Las Américas de Medio Mundo Entrada general 10 soles Y 10 soles 9 de la noche